Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. El día de hoy, chicas, decidí sentarme a grabar el videíto de mis 10 rubores favoritos de todos los tiempos. En esta lista, chicas, les tengo de todo un poquito. El rubor líquido, en crema, mousse, en polvo con acabado satinado, con acabado luminoso, bueno, hay de todo un poco que está lista. Y, por supuesto, decidí también incluir mi rubor favorito en los días en donde no desmaquillo, no pongo ni una sola gota de maquillaje, pero quiero que mis mejillas sean rosaditas. Les tengo un rubor que es bellísimo, dura todo el día. Entonces, bueno, chicas, comencemos con este videíto. Quiero comenzar, chicas, con este rubor de la marca Rare Beauty en el tono Happy. Este rubor, ustedes, chicas, me lo han visto usar hasta el cansancio. Qué bestia para adorar este rubor. Esto de aquí para mí es magnífico en los días en donde tengo mi piel ultra seca. Se ve deshidratada. Este de aquí es mi amiguito del alma. Ah, y que quiero tener bastante rubor. O sea, que mi rubor se vea, una y dos, que dure todo el día. Estos rubores de Rare Beauty son magníficos. Miren, yo tengo conmigo el tono Joy, el tono Hope, pero el tono Happy sigue siendo mi favorito. Lo adoro. Es tan bonito este rosadito. Es bello. Ahora, lo que sí es que tengo que tener muchísimo cuidado cuando voy a usar este rubor. Porque la fórmula es súper pigmentada. Entonces, tengo que nada más poner un toquecito. Y ese toquecito basta para las dos mejiguitas. O sea, no tengo que estar haciendo... ¿Sí saben? A veces me olvido de eso. Y lo agarro y lo agarro y me he puesto así... Y es demasiado. Luego tengo que estar... Pero este rubor, si nada más pones un poquitico, un tantito. Por lo general, yo les recomiendo que lo pongan aquí, en las palmas de sus manos. Y aquí lo difuminen con una brochita y luego lo apliquen. Precioso. Divino. En serio, es bello. Los dos siguientes rubores de esta lista, chicas, son de la misma marca, de la misma línea. Los rubores de Makeup by Mary. Uno en el tono Perfect Pink y el otro en el tono Just Peachy. El tono Just Peachy, como ustedes lo pueden ver ahí, es un tono duraznito, bajito, precioso. Fue el primero que compré y me encantó tanto esta fórmula que luego tuve que comprar el tono Pink Perfect. Este de aquí, honestamente, es el que más utilizo. Las diferencias de estos rubores con el que les mostré anteriormente es que, por ejemplo, el de Red Beauty dura muchísimo más y es más pigmentado. Mucho más pigmentado. O sea que con este aquí tienes que tener mucho cuidado, como les dije. Esta fórmula de acá es más, o sea, es más como, más facilita de trabajar. Al ser más delicada, es como que no tienes que tener cuidado al estar aplicando el rubor, si saben. Esta es la brocha que me encanta usar cada vez que aplico estos rubores de aquí de Makeup by Mary. Esta es la 107 de D.K. Beauty. El siguiente rubor que les voy a mostrar, chicas, es el Sonoya 01 de la marca Shiseido. Este rubor es absolutamente precioso. Me encanta este color. Este color de aquí es muy diferente a todos los rubores que tengo en mi colección. Sí, bien, es que no es rosado, no es durazno, no es naranjita, no es coral. Es como todos y ninguno de ellos. Adoro esta fórmula, este color. ¡Ay, está bonito! Este de aquí también dura muchísimo, las mejillitas. Al igual que el de Makeup by Mary, este de aquí es bien facilito también de aplicarlo. ¡Oh, que la fórmula es preciosa! Y siguiendo comparando este rubor, esta fórmula con la fórmula de los rubores de Makeup by Mary, es que esta fórmula de aquí dura un poquito más. Sin embargo, la fórmula de Makeup by Mary me da todavía más luminosidad. O sea, mi piel se ve más jugosa. Ahora, chicas, les voy a mostrar el quinto rubor de esta lista. Este chiquitín lo amo. Miren por dónde ya va. Este rubor es de la marca Pixi by Petra en el tono Flash. Chicas, este rubor vino a destronar el Benefit. Tint de Benefit. Ese era el rubor, la tinta que yo usaba cada vez que no me maquillaba para nada, pero quería que mis mejillitas, si saben, se vieran sonrojadas. Pero, cuando conocí esta fórmula, este rubor en particular, este tono en particular, el tono Flash, el Benefit está agarrando pulvo. Desde que conocí a este chiquitín de aquí. Qué linda fórmula. Esto de aquí dura más que el rubor de Rare Beauty. Dura todo el día. Lo pongo en la mañana y en la noche sigue estando ahí. Puedo ir al gimnasio, reviso al gimnasio y sigue el rubor ahí. O sea, es... No sé qué magia tiene esto de aquí, pero es increíble. O sea, no se sale el rubor para nada. El siguiente rubor de esta lista es de Hourglass. Este es el primer rubor en polvo que les voy a mostrar. Este rubor en el tono Mood Exposure tiene un acabado luminoso. Chicas, es... Esta fórmula de los rubores de Hourglass es divina. Es única. La única fórmula que siento como que se le acerca un poquito, pero no llega a ser idéntica a esta fórmula de aquí, porque no dura... Lo que dura esta fórmula de aquí son estos rubores de Essence. Estos rubores de aquí. Pero no duran como duran estos bebitos. Entonces, por eso, esa es la razón por la que estos aquí siguen ganando. Este fue el primer rubor que probé de Hourglass y me volvió una adicta de esos rubores. Divinos, divinos. Esta fórmula, este color en particular, qué bestia para quedar con todos los maquillajes que hago. Por ejemplo, el día de hoy hice un maquillaje más pesadito en los ojos. Entonces, normalmente yo hubiera agarrado este rubor. Esto hubiera sido, hace unos meses atrás, hubiera sido el rubor por el que me hubiera ido, porque, como les dije, es un rubor más natural. Se ve luminoso en la piel, pero agarra un tono naturalito. Quiero que vean esto, miren. Siendo que ahí se ve como que, ¿huh? Eso no da rubor. Ya, esto de aquí es magia, porque cuando comienzas a aplicarlo en tus mejillas, como que se activa algo ahí, que hace que te ruborices, pero de una manera muy natural y tiene una luminosidad preciosa. Y, como les digo, este color, este color es tan bonito. Queda con todo. Yo adoro esta fórmula. Este rubor de Chanel en el tono 370 Elegance. Quiero que lo vean ahí. Déjenme hacer esto, girarlo un poquito, para que puedan ver ahí como que los reflejos, el color. Si lo pongo ahí, si notan eso, la luminosidad que tiene. Chicas, este rubor es precioso. Tiene esa misma onda que el de Hourglass. Sí saben, porque también te deja esa luminosidad divina. Pero este de aquí tiene un subtono más cálido. Bueno, como les dije, es el que llevo en estos momentos. Es tan bonito. Y cada vez que me pongo este rubor, honestamente no necesito ponerme iluminador, porque este chiquitín me da toda la iluminación que necesito, que quiero, que deseo. Es absolutamente increíble este rubor. Este tono en particular, preciosísimo. Bueno, quiero probar otro más que vi hace, ¿cuántos meses atrás? Como hace dos o tres meses atrás. Lo vi en la tienda. El tono Reflex. Se veía tan bello. Y la chica que estaba atendiendo, me lo recomendó. Me dijo que es bellísimo, que ella lo tiene, que le encanta, que es de sus favoritos. Pero no he tenido la oportunidad de comprarlo. Pero no sé. Si veo una ofertica por ahí, voy a ver si termino pecando. Pero por el momento, este es mi ultra favorito. Y como les dije, este y el tono Mood Disposure, los dos, son los únicos rubores de esta lista que están más en la línea natural, en cuanto al color. Saben, no es como rosado, fucsia, durazno. Estos aquí son más neutrales. Pero los dos, te dejan las mejillitas. Ultra, mega, hiper luminosos. El siguiente rubor de esta lista, chicas, es esta hermosura de Padma, este es el tono de Set Orchid. Chicas, este rubor es precioso. Lo usé muchísimo en verano, este verano. Oh, divino. Te deja unas mejillitas bronceaditas, luminosas, dura todo el día. Este rubor es de Padma, en la línea que tiene, ¿cómo se llama ese? Ellos tienen un nombre, pero es que les voy a poner el nombre, no me acuerdo. Que Pad indica eso de ahí, cada vez que sus rubores tienen esa característica luminosa, preciosa, que tiene, o sea, muy similar a los rubores de Outlast o estos rubores de Chanel. Para mí, esa línea que tiene esto de aquí, ay, que se me fue el nombre, y sin que no lo sabía en memoria, porque me encanta. Pero se me acababan de cruzar los cables. Ahora, chicas, la diferencia de estos dos rubores, del 370 de Chanel y el Desert Orchid de Padma, es básicamente el color. El de Padma es un poquito más intenso en el color. Listo, chicas, tuve que hacer una pausa porque me había quedado sin batería, pero ya estamos de regreso. El siguiente rubor que les voy a mostrar creo que es un rubor que se podría decir, sí, sí, es mi rubor más usado en cuanto a rubores en polvo por el tono. Es que a mí me encantan los rubores bien rosaditos. Este de aquí tiene un tono fucsia, es bien potente. Yo adoro que mi rubor se note, o sea, que se vea que cargo el rubor. Me encanta. A pesar de que hoy día no, no, no tengo, no tengo mucho rubor porque como les dije, me puse el de, bueno, sí tengo mucho rubor, lo que no tengo es mucho color en el rubor. Como les dije, me puse el de Chanel, el 370. Bueno, y este de aquí es más neutral, pero este rubor, el tono Luminous Plush, chicas, ustedes me lo han visto tantas veces, en tantos videos, en tantos arreglantes conmigo, en tantos blogs, que tienen que estar cansadas, al igual que, me han visto el, el rubor Happy, siento que estos de aquí, este de aquí es como que el más usado en cuanto a líquido, este es el más usado en cuanto a polvo. Qué bestia para adorar este rubor, el Luminous Plush, es precioso, ustedes aman los rubores rosaditos, fucsias, intensos, y que sean luminosos, y que duelen todo el día, este rubor aquí, el Luminous Plush, es absolutamente divino, de todos los rubores, de Hourglass, este es mi favorito, definitivamente, o sea, sin pensarlo, el último rubor, de esta lista, es el Divine Rose 2, de Pat, Pat no, otra vez, como les dije, Desert Orchid, me encanta, me enloquece, pero, está destinado, para esos días, en donde quiero, tener un look, más bronceadito, pero, normalmente, en mi día a día, a mí me gusta, es que, mi rubor se vea rosadito, me encanta, entonces, por eso es que, este de aquí, es el que más utilizo, el Desert Orchid, el Divine Rose, el Divine Rose, pero es el 2, ojo, porque, yo, he visto que, el Divine Rose, el normal, y el 3, no es tan, tan increíble, como este de aquí, he visto varios comentarios, que dicen, que este es el que tiene, ese aspecto luminoso, mientras que, los otros son, son más mate, si saben, yo creo que, por esta flor, la parte de la florcita, esta es la que yo siento, que es la que tiene, luminosidad, porque, la parte de aquí arriba, no la veo tan luminosa, pero bueno, el hecho, es que yo, siempre aplico, el rubor así, y si lo ven, este aquí, es mucho más intenso, que, el Luminous Blush, de Hourglass, este es mucho más intenso, entonces, cuando, ahí está, oh, bueno, ahorita, por las luces, no se está viendo bien, pero yo les voy a poner, por aquí les voy a insertar, en, clips de videos, para que ustedes vean, en acción, en estos ovitos, pero en luz natural, para que lo vean mejor, porque aquí no se puede ver, no se puede notar, por estas luces, en fin, este rubor es bello, de todos los que les he mostrado, este de aquí, es el más fuerte, en cuanto al color, a intensidad, se podría decir que, tiene la intensidad, es al color, que tiene Happy, solo que obviamente, en diferentes formatos, este es polvo, este es líquido, adoro, este rubor, es bello, hay otro, que he querido probar, de Pat, que es el, tono Venus, dicen que es hermosísimo, pero, no he tenido la oportunidad, si es que, en estas, en estas promociones, de viernes negros, lo veo en oferta, lo pido, chicas, esos son los 10 rubores, mis 10 rubores amados, divinos, adorados, pero también, les quería mostrar, un extra, una yapita, es este rubor, de aquí, de 3CE, este es el, único rubor, que decidí, no incluirlo, en esta lista, porque este rubor, no te da luminosidad, esta fórmula, es una fórmula, mate, pero quería nombrar, esta fórmula, porque, adoro este rubor, es bellísimo, este es el tono, rose beige, miren, chicas, miren, miren, por donde va, este rubor, creo que es el, único rubor, de toda mi colección, que ha alcanzado, este nivel, y es increíble, porque a mí, no me gustan, los rubores mates, pero, este mate, de aquí, es el único, es, es mi única, excepción, a la regla, esta fórmula, es tan bonita, hace que, que mi, mi piel, o sea, esta zona de aquí, se vea así, los poros, no se vean, se vea como piel de bebida, es tan bonita, esta fórmula, es divina, este color, es preciosísimo, bueno, chicas, ahí está, esa es mi lista, de rubores favoritos, mi 10, en la cajita de descripción, les voy a dejar, los nombres, de los tonos, los enlaces, de todos estos bebitos, cuéntenme, chicas, ahora, ustedes, cuáles son sus rubores favoritos, esos rubores que ustedes dicen, como que, no puedo vivir sin este rubor, porque me dejo unas mequillitas divinas, deliciosas, déjenmelo en los comentarios, pero también con tonos, o sea, llame, esta marca, este tono para yo ponerme a ver, y bueno, chicas, espero que este bebitos les haya gustado, les haya servido, nos vemos en el próximo videito, pasen bonito, les quiero un montón, nos vemos, chao.